¿Qué es lo que se puede hacer en la ciudad de Corriente Capital? Buen día, mi nombre es Carlos Alberto Cáneva, de la ciudad de Corriente Capital. Soy fabricante de todo lo que implemento en gastronomía. En este momento se está viendo un quemador de dimensiones indefinidas. Se puede hacer la medida que usted quiera, que puede llegar a 50, 60, 100 metros de largo, en un sistema que a su vez se puede aplicar todo lo que sea automatismo, ya sea de corte o de seguridad. Tenemos también tipo anáfeo, que son para pequeños emprendimientos, que puede ser de todo tipo de dulce o puede ser cualquier cosa para hacer comida. Después tenemos un soplete, que es el origen para hacer secadero de madera, de hortaliza, de fruta, de arroz, de todo eso, de hierba, todo lo que sea eso. Con eso, el principio, de ahí se siguen los ramificales para hacer el secado. Después tenemos hornos que se compran del mercado, los modifican o calor envolvente. Esto, la parte yo hago, lo propio mío. Les voy a mostrar que lo que hay en el mercado realmente no sirve para hacer un emprendimiento.